Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, le quito las g's y la jalo del pelo Así rompemos el hielo Siempre que le bajo y con los hielos en la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llegué con la mácara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo se moja al hablarte Dudo que llegue a Marte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Face Desde entonces con su parcera le cae Codeina con Spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se morde los labios Así rompe el hielo Mami, qué reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito las Yeezy La jalo del pelo Así rompemos el hielo El pario en el depa Color verde la mota En toda la noche no se bajó de la troca Cuando la blonea se le cae la ropa Así calaíta El fercho no la rota En el cielo se le olvidan los modales Las dos mesitas Ella es segura y naturales Nena de caserío Flow y baliales Rompimos el hielo En el perreo de la disco Cuando ella se despide Otra mami pidió Cogió mi número y después me escribió Fuimos pa' donde no nos vieran Ya me sacó la polera Qué rico mami, qué hicimos texto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito las Yeezy La jalo del pelo Así rompemos el hielo El fercho con Skype con Mike en Miami Vaya Tú rompe el hielo Y tú tranquila que yo lo derrito Tu maldad me tiene CIEEO Aunque soy yo el que siempre lo insito Oh-oh-oh